¡Sí! Se va, mi amor, se va, se va, mi amor, se va Se va, mi amor Se va marchitando igual que una, pero Ella se da, no Ella Se va, mi amor, se va, se va, mi amor, se va Ella Se va marchitando igual que una, pero ¡Cantamos, chicas, cantamos! Tu mal cariño, tu mal proceder, lo va consumiendo todo mi querer ¡Cantamos, chicas! Tu mal cariño, tu mal proceder, lo va consumiendo todo mi querer ¡Sí, sí, 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 sí! Se va, mi amor Ella se largó con mi pata cerranito Ay, ay, ay Para todos los chicos que están presentes En este hermoso lugar Para Roy Barbales Rolly Garay Ya se viene la transmisión, ¿sí o no? ¡Eso! El mundo para mí no tiene calidad Para la juanquilla, espirosa La vida para mí, todo es fatalidad ¡Sí, sí, 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 Por eso a veces quisiera morir, siento que esta vida tanto me hace llorar Si es de fe ya perdió ¡Vamos ahora! A tu marino es mi cariño, con las delirias mi martirio Tu sonrisita es mi alegría, y tus desprecios mi tristeza ¡Ganamos, vamos! A tu marino es mi cariño, con las delirias mi martirio Tu sonrisita es mi alegría, y tus desprecios mi tristeza Para bailar, para gozar ¡Vamos! Darío Estrada, ¿dónde está la cerveza? Tenías que estar acá Todo virtual, todo virtual Saludos Muchísimas gracias por el apoyo ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a bailar mi gente, todo Perú, todo Perú Arriba, arriba los amigos de Lima ¡Gisela Casas! ¡Gisela Casas! ¡Gisela Casas! ¡Gisela Casas! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Gisela Casas! ¡Vamos a bailar! ¡Gisela Casas! ¡Gisela Casas! ¡Vamos a bailar! ¡Gisela Casas! Gracias.